¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este próximo plan de enfoque. A lo largo de mi experiencia, desde el 88 estoy en marketing, hay una cosa que cada vez se agrava más y es el conseguir enfocar, el conseguir centrarnos en objetivos que realmente sean productivos. Pues de eso va el plan de enfoque. ¿Qué hemos conseguido con este plan de enfoque en el cual ya se ha realizado en varias ocasiones? Identificar a tu cliente, saber quién eres, hacer tu propio plan, que lo hagas tú y en aproximadamente 100 horas que seas capaz de, en tu empresa o en tu proyecto, saber hacer un plan de marketing y luego usar las herramientas sólo para lo que han sido concebidas. O sea, para lo que el enfoque dice que tienes que hacer para llegar a resultados. Esto es el plan de enfoque. ¿Necesitas conocimientos? Bueno, necesitas conocimientos básicos, tener cuentas abiertas de según qué cosas, pero aprenderás todo el proceso desde la base, que es lo más importante, identificar cómo es tu negocio, quién es tu cliente, qué propuesta de valor, qué canales hay, quién es el líder, quién es la competencia y toda esta maraña de cosas que al final quedarán bien centradas porque tendrás además un cuadro de mando para llevarlas a cabo. Y luego usar los canales para llegar a los objetivos que nos hemos marcado. O sea, aprenderás a usar, bueno, LinkedIn, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, email marketing, todo lo necesario para que tu proyecto, que lo estás pariendo o está parido pero hay que reconstruirlo, tenga la capacidad de llegar a buen puerto y a buenos objetivos con el plan de enfoque. Está realizado por profesionales con experiencia y es un proyecto que además tiene la parte presencial y la parte online con videoconferencias en vivo y en directo y apoyo permanente para que no pierdas ni un ápice de lo que se ha dicho en esta ensalada que vamos a montar para sacar una conclusión. La conclusión de toda la maraña es esto, el plan de enfoque de tu proyecto o de tu empresa que ahora mismo está pasando pues como todos, con cambios permanentes por momentos de incertidumbre brutal. Como puedes imaginar este plan de enfoque solo puede ser para entre 10 y 15 personas puesto que vamos a estar haciendo esos 10-15 planes de marketing y vamos a estar haciéndolos conjuntamente con cada uno de vosotros. Por eso es números clausus, no hay más, solo pueden ser esas personas para poder atender y con un proceso similar al coaching, de hecho es como si yo fuera un marketing coach, lo que voy a hacer es acompañarte en todo el proceso, que no te quedes atrás y que vayan los pasos haciéndose poco a poco para llegar a calificar y a identificar qué es lo que tienes que hacer para cubrir tus objetivos. Poder aprender los canales para llevarlos a cabo. Hablaremos de LinkedIn, de YouTube, video marketing, email marketing, cómo hacer también una entrevista de ventas personal, one to one y cómo incluso gestionar tu propio tiempo para hacer todo eso. Esto es el plan de enfoque que además tiene la posibilidad de ser confinanciado para que a través de la empresa pues realmente sea mucho más asequible. Nos vemos en el plan de enfoque, pues apúntate, preinscríbete y te espero en el plan de enfoque que empieza muy pronto. Preinscríbete aquí abajo en el titular que ves aquí y por supuesto en la descripción de este vídeo. Nos vemos para enfocar tu proyecto, tu empresa a este siglo XXI tan cambiante. Hoy no puedes echar el rumbo e ir cambiando cada 20 minutos según haga el viento. Lo que tienes que hacer es marcar muy claro dónde quieres llegar y hacer lo posible ciñendo con largos para llegar a ese puerto. Las empresas que tienen esa capacidad de visión a medio o largo plazo son las que llegan a buen puerto. Las demás, las que estáis cambiando de puerto cada 2x3 y cambiando de rumbo, no llegáis a ningún sitio. Hacéis un montón de cosas, os presentan un montón de programas, os pensáis que el marketing online es simplemente tener un Facebook con un like y no llegáis nunca a sacarle el provecho que requiere. Que sepáis que simplemente con el marketing, con una buena hoja de ruta, un buen plan de marketing, que está vivo permanentemente, podéis saber en vuestra carta de navegación dónde estáis, dónde queréis llegar y qué hay que hacer para llegar a buen puerto y cubrir los objetivos. Y mientras tanto por el camino, vosotros ser los artífices y los que controlan el barco, sin tener que subcontratar a nadie que lleve el timón y simplemente conociendo cómo funciona el barco para llevarlo a buen puerto. Es un símil, pero es real, es lo que está pasando. Porque entre otras cosas, los vientos cambian cada cierto tiempo, las empresas nos adelantan las nuevas con más agilidad y con más conocimiento digital o del nuevo marketing por la izquierda, por la derecha y no nos enteramos y estamos perdiendo el negocio y quizás en unos años desapareciendo. Vamos a enfocarlo.